Lo que parecía una protesta pacífica, terminó en graves incidentes durante una marcha por Marita Verón en la Casa de Tucumán. Se dejaron heridos y detenidos. Fueron postorganizados hoy por un grupo de izquierda en la Casa de Tucumán, situado en un microcentro porteño, en protesta por el fallo absolutorio de los preces imputados por la desaparición de Marita Verón en la provincia norteña. ¡Hijo de puta! ¡Golet! ¡Golet! ¡Gracias! ¡Gracias!